Adicto al down, solo es un peligro, esa nena es candela Paquito pa' que lo goce, deja que rebote, esa camisa no hay gandana Sata la vaina, fit y gala en vaina, paquito pilo baila Mueve la pista su pum pum pum, y sata la vaina Baila conmigo, no anda con niños, Miguel no ladra, rompe el estilo Su flow no falla, arranca conmigo, me dice donde sea papi, me pierdo contigo Hice los ambo, vinimos bélicos como Rambo, Macri y Bogotá están sonando Ravana ni en combo, ahora ya saben quién está al mando, todos esos culos retumban Adicto al down, solo es un peligro, esa nena es candela Paquito pa' que lo goce, deja que rebote, esa camisa no hay gandana Sata la vaina, fit y gala en vaina, paquito pilo baila Mueve la pista su pum pum pum, y sata la vaina Fit y gala en vaina, paquito pilo baila Mueve la pista su pum 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 Busca un man pa' ver si le da mina Par de tragos es pura estamina Palmas gallo eso es mucho gallina Por eso le llaman la asesina Dame más, me pide que le cante más Picha lo falta que quieran más Venga como lo menea, pa' que lo muevas Tra, tra, adicto al down, solo es un peligro Mueve la pista su pum 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 pum